Colombia Detector de Metales Péndulos La guapilla es una pasión llena de historias ocultas que aunque parezcan increíbles son la fe y los secretos del guaquero moderno que no lleva mujeres a las guacas para que no se antojen de tanta belleza y que sigue apegado a su oficio que es como un viaje al más allá Las andanzas de los guaqueros la sabiduría de los indígenas la magia de la antigüedad y la ambición de los hombres han permitido arrancarle a la tierra sus secretos de oro y barro para conocer a quienes habitaron este lugar mucho antes que nosotros De la conciencia que nos dejan estos hallazgos y del buen oficio de la guaquería que descubre lo que la historia olvida depende hallar parte de lo que todavía queda porque los indios siempre esconden algo para que el oficio de guaquear no se pierda aunque lo prohíban y nuestros viejos parientes nos sigan enviando sus viajeros de otras vidas Porque la verdadera riqueza está en conocerlos y en aprender a encontrarlos La verdadera riqueza está en conocerlos